Le tengo la historia, una historia que también escuchen, porque saben que Mauro Urquijo se casó con María Gabriela Isler hace unos añitos y toda la vuelta. Recordemos que María Gabriela Isler es un transgénero en el que estuvieron ahí como su lío, vivieron en Santa Marta y todo. Y de la noche a la mañana, Mauro Urquijo dijo, mi amor, ve por el pan, yo te espero aquí en la casa. Cuando ella regresó, cuando ella regresó, Mauro Urquijo ya no estaba y por ocho meses estuvo desaparecido. Pues la red los contactó, contactó a Mauro Urquijo y quiero que escuchen lo siguiente. ¿Dónde estaba Mauro? Sí, allá vivíamos en una casa y sí, yo salí de allá. Ok. Cogió chiritos y chao. Mauro, ¿y por qué te fue esto? Motivación. No sé, es que mira, eso ha sido un periodo de mi vida muy difícil porque después de estar en contacto con cualquier cantidad de gente, con una cantidad de circunstancias y cosas, empezar a vivir épocas de tu vida en las que no te acuerdas de las cosas, en las que haces las cosas, actúas, pero... Ojo con esto, porque los que estamos escuchando a Mauro sabemos que tiene como un problema de pronto al hablar. Sí, algo le pasa. Recordemos que hace como unos tres años, dos años, tuvo un problema de salud bastante delicado. En el cerebro. Sí, en el cerebro y también en el corazón y esto como que también lo ha tenido un poco desorientado. Entonces la gente al escuchar esta entrevista, al verla en Televisión Nacional, dijo Mauro no está bien y él se fue hasta Villavicencio a buscar a su familia, a buscar a su mamá y María Gabriela Isler, su esposa, porque ellos se casaron, empezó a decir, este man decía que ya no era gay, este man decía que ya no le gustaban las personas como yo, que solamente le gustaban las mujeres y que era heterosexual y que al parecer por cuestiones familiares él decide dejar a su pareja e irse para Villavicencio. Pues María Gabriela dio diferentes entrevistas donde aseguraba que, bueno, pues que no quería volver a saber nada de él. La sorpresa para la gente y para la sorpresa de todos los televidentes de la red es que María Gabriela Isler también llegó al set y pues los presentadores quedaron. ¿Se vieron los dos? Se vieron los dos. ¡Qué pase Mauro Urquivo! ¡Qué pase Gabriela! Laura en América le quedó empañado. ¿Y los dos se pararon? Los dos se pararon, sí señor. ¡Pirata! Pues le tengo también un pedacito de la entrevista que le hicieron en el set a María Gabriela porque al parecer como que el amor volvió a tocar las cuentas de Mauro Urquivo. Quiero que escuchemos. ¿Qué pasó? Estás trabajando con Caracol Televisión y empezamos como a hablar, empezamos como a retomar esa conversación y ahí fue donde yo exploté y boté todo y le dije ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué te fuiste de mi vida? ¿Por qué fuiste tan desagradecido si yo me porté tan bien contigo? Yo luché por ti, yo me sacrifiqué por ti, yo salí adelante por ti y enfrentó al mundo también igual como tú lo hiciste, yo también lo hice. Entonces me pareció un acto de él tan desagradecido que yo no lo esperé. Pues imagínate, pues cuando lo vio, porque ella llegó a una discoteca, lo encontró y lo saludó no sé qué y empezó a decirle, mejor dicho, hasta de que se iba a morir. ¿De qué te morites? Pues obviamente, entonces los presentadores también pues como aprovecharon, ¿será que vuelven? ¿Será que el amor volvió a tocar esta relación? ¿O será que solamente están como probando a ver cómo les va? Escuchemos. ¿Probaste? Mi futuro se limita a mi presente, porque voy viviendo el día a día, pero bueno, gracias a Dios. ¿Al lado de María Gabriela? ¿Sientes que sí? Sí, pues ahora hemos estado hablando, ya hemos arreglado las cosas, ya hay que seguir adelante, hay que seguir luchando y pues por ahora yo estoy, ya me siento mucho mejor, me he recuperado, ya vamos a ver qué me pongo a hacer, porque yo trabajo desde los 14 años, me hace falta estar activo. Pues tú entonces ocho meses como para pensar las cosas, como para decir, venga, ¿será que esta sí es la mujer de mi vida? Esta es la relación que yo quiero y bueno, pues ya después de que María Gabriela lo buscó, porque ella fue la que lo buscó, hablaron y como tal también arreglaron las cosas, entonces al parecer como que hay un nuevo camino, un nuevo renacer para esta pareja y bueno, pues la locura de amor, porque sabemos que si hay una locura, pues vamos a ver cómo les va. Vea, por eso el dicho, procura que tus palabras sean dulces por si algún día tienes que tragártelas, todo lo que se habló de esa relación. Y creo que le tocó tragárselas, sí. Vamos a ver cuánto les dura, pero bueno, muchas felicitaciones para ellos. Yo creo que Mauro Orquijo a la larga se acostumbra. A la cortada más.